Comienza el conteo y las ambulancias se escuchan, Televisa Deportes presenta Y bueno, en estos casos don Andrés Maroñas se acostumbra que de otros lados hace poco lo hizo Rey Misterio En este caso la empresa TNA, Total Non-Stop Action, nos tiene preparado un saludo, un saludo de bienvenida a todos ustedes Por favor, vamos a ver a través de Conan el Bárbaro lo que la empresa TNA nos va a presentar Andrés Antonio Pena, en todo de México, aquí es TNA No estamos ahí en El Toreo, en una arena de lucha, 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 lucha Estamos aquí en TNA, en nuestro aniversario 4 años Es el mayor, el malo, el malo y el mejor wrestler en todo el mundo And all you Mexican wrestler fans, you're all basura Son de una basura Aquí está el verdadero, Conan, Miguel, ex campeón de pareja de WCW de la WF Campeón mundial, Big Papa Pump Scott Steiner Mira esos brazos, un animal genético Aquí tenemos a Ron The Truth Killings Ya saben quién es él Lo mejor que han visto de TNA en México Y el monstruo, el monstruo extremo El único, en ilegalable Opis Mira, el patrón, el jefe, cinco veces, ex campeón mundial Jeff Jarrett Y como dice Jeff Jarrett Son una basura Porque Tricor Manía no es lo mismo que Slam University Nosotros tenemos cuatro años de existencia Tenemos mejores estrellas, mejores arenas Estamos mejores pagados Y somos los mejores ¡Chinete! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pensábamos que era algo de felicitación Pero ya vimos que hay personas que no tienen educación Y que son buenos para nada Señoras y señores La AAA también tiene respuestas Y sabe comportarse a la altura de esta clase de patanes Como es Conan y toda la gente que trabaja en Chile Esta es la respuesta de la tres veces estelar en su catorce aniversario ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, México! ¡Yo soy Reishi Boy! Soy campeón de lucha extrema Y vengo a defender el orgullo mexicano ¡Arriba, México! Todos ustedes van a ser testigos de la nueva era de los Mexican Power. ¡Arriba, México! ¡Felicidades a todos los padres! Antes de nada quiero agradecer a mi hermano Frenz por esta noche, a su conquista y por Dios, a su líder. Que estamos aquí preparando a decir que nosotros no somos enemigados, no somos flechones, ¡túrmelo a plato! En Estados Unidos se creó un proceso llamado el Potex de Júdiz. Pero aquí estamos en México y lo vamos a seguir haciendo, pero no vamos a dejar de los cabochitos. Nosotros, cuando ven aquí, en Estados Unidos, de cualquier hombre, ¡Mexica Power! ¿Por qué se me giran por él? ¡Lo tenemos todos! ¡Pueses! Bien, en Estados Unidos, aquí están al frente del mejor grupo mundial. Yo diré que no nos queremos el ojo de si todos somos un creyente hoy. Y su servidor, el don para servirle, ¡Arriba México! ¡Feliz, México! ¡Feliz, México! ¡Feliz, México! ¡Feliz, México! ¡Feliz, México! ¡Feliz, México! Este, este, este es el catorce aniversario de la mejor lucha libre del mundo. La triple, la triple, la triple, la catorce aniversario. La triple, la triple, la catorce aniversario. Este, este, este es el catorce aniversario de la mejor lucha libre del mundo. Este, este, este es el catorce aniversario de la mejor lucha libre del mundo. La triple, la triple, la catorce aniversario. Con ustedes, la contagia de mafias de la secta cibernética. Somos los iluminados. Con ustedes, este gladiador. En la categoría de mafias ya sabido exponer su calidad. ¡Mini! Y el tamaño máximo en calidad, heredero de la potencia del asesino de la luz roja, llega a este escenario en la Cintre Manía 14, para rendirle tributo a nuestro líder, con ustedes, Miki Chepa. Miki Chepa 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 Gracias por ver el video.